Y estamos los Incomparables de La Mora Para toda la gentita de José Gálvez Javier, María, El Trujo Gente de Lurín, Pachacamá, Villa de El Salvador Oye Héctor, Gutiérrez, Silvante lleno ¿Dónde estarás, palomita blanca? Tengo los ojos cansados de llorar Adiós, le pido que regreses a mí Vuelve a tu nido, palomita blanca Oye Héctor, muy puro Saga tu chela ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué me has dejado? ¿Sabías que te amaba? Palomita blanca ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué me has dejado? ¿Sabías que te amaba? Palomita blanca Oye, Rufino Manzano Oye, pajarito ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué me has dejado? ¿Sabías que te amaba? Palomita blanca ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué me has dejado? ¿Sabías que te amaba? Palomita blanca Oye, Juancito y Flinqui Déjalo que no es tuyo ¿Cuándo cambiarás? Oye, Reynaldo Fierro Sírvate lleno Sírvate rápido Enborracha Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Todo mal tiene remedio Solo la muerte lo tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte lo tiene Me dice, me cuenta Que ya tienes otro dueño Quierelo pues como me has querido Amarlo pues como me has amado Cuidado sin contraicionarlo Como a mí me has traicionado Salud, salud ¿Y dónde está la cervecita? Armando Mercado Andas noches lindas Te esperé mi amor Sí, sí, para ti, para ti mi amor, para ti ¿Cómo? ¿No? ¿Y dónde está mi linda colegiala? Así Voy a dejar al palacio Linda colegiala Esta tardecita Linda colegiala Esta nochecita Ven en la esquina Te estaré esperando Quiero acompañarte Hasta tu casita Quiero tenerla Y acariciarla Y mi colegiala Y mi dulce amor Quiero tenerla Y apachurrarla Y mi colegiala Y mi dulce amor Oye, sírvate bien Oye, sírvate bien Oye, sírvate bien Oye, sírvate bien Emborrachate Para Coranche, Mariatana, Ayoka, Piscas, Nieve, Nieve, Sisi, Calla, con la familia Huaringa, Carlos, y la familia Gamboa. Oye, besa, papá. ¿Cómo bailamos?